Si usted requiere un servicio médico, un examen o un medicamento que deba ser cubierto por el Plan Obligatorio de Salud, ahora puede consultar en línea a qué tiene derecho y a qué no. Vox Populi es una herramienta de consulta que le permite al ciudadano acceder a un sistema de búsqueda en el que podrá consultar los contenidos del Plan de Beneficios al que tienen derecho los colombianos de una manera sencilla, rápida y confiable. Utilizarlo es fácil. Uno, ingrese a www.cres.gov.co y haga clic en Post Populi. Dos, diligencia los campos con sus datos personales. Tres, elige la parte del cuerpo para consultar lo que cubre el Plan Obligatorio de Salud. Usted puede segmentar la información por imágenes diagnósticas, medicamentos y laboratorios. Estamos trabajando para que pueda ser utilizada por personas con discapacidades visuales y auditivas, para hacerla más masiva a través de los móviles y para actualizarla permanentemente de acuerdo con las normas al respecto. Existe una sección especial de Post Populi para menores de 18 años, quienes reciben los mismos beneficios en salud tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo. Así es que, gracias a la implementación de gobierno en línea en el sector salud, cualquier persona puede acceder a todo tipo de información relacionada con el post y resolver sus inquietudes y necesidades de manera inmediata.